Inventario 17BE71737 corresponde a un vehículo Mazda 3 modelo 2017 color gris Presenta daño en la parte frontal, lado derecho Daño también en su costado y en la suspensión delantera, lado derecho, suspensión recorrida y chueca Su fase delantera se encuentra rota, cuenta con su parrilla y emblema, faro de niebla, lado derecho, su cofre dañado, descuadrado Cuenta con el faro izquierdo y su faro de niebla Su motor completo, cuenta con su portafiltro, batería, computadora, caja de fusibles, marco radiador ligeramente doblado, lado derecho Cuenta con su módulo de ABS Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite limpio Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con riñones de aluminio, llantas, un 80% de vida Parabrisas en buenas condiciones, igual que las puertas, el espejo Pasamos al interior, vestiduras de piel, el vehículo es automático, cuenta con su estéreo original Alcanzamos a ver pedacería del faro derecho Su bolsa de aire lateral derecha activada, igual que la bolsa del asiento delantero Todo el interior roto El vehículo enciende correctamente Cuenta con 530 kilómetros Se queda encendido el testigo De las bolsas de aire El testigo del ABS Cuenta con su llave control, en buenas condiciones la llave En el interior su tolva inferior, vestiduras sucias Parte trasera no presenta daño Cuenta con su gato Llanta de refacción, gancho de arrastre y su llave de ruedas Pasamos a su costado derecho La fascia tallada, el faldón abollado, igual que la puerta trasera Su rin tallado Igual que su llanta Puerta delantera doblada, descuadrada El espejo Su carcasa tallada Alcanzamos a ver la puerta Su salpicadera dañada La suspensión recorrida y chueca Rin de aluminio roto, igual que su llanta Su salpicadera Su salpicadera Su salpicadera